Tú crees que porque yo te quiero, porque yo te adoro, tú vas a engañarme No te equivoques, que así como te quiero, así como te adoro, así puedo olvidarte Tú crees que porque yo me muero, por estar contigo, tú vas a engañarme No te equivoques, que así como me muero, así como te adoro, así puedo dejarte Y después te vas a arrepentir, si en otros brazos tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo, pero ya tendrás mi olvido Y llorarás y te arrepentirás, y en tu conciencia estará, que solo fue tu culpa dejarme de amar Y tú bien sabes que cuando el mar se gase, que la tierra se paga, y tarde o temprano, tú lo pagarás Y te confieso que te quise tanto, tanta tristeza, tanto dolor Y te confieso que te quise tanto, y te confieso que sufrí bastante Y después te vas a arrepentir, si en otros brazos tú me ves feliz Y vas a querer estar conmigo, pero ya tendrás mi olvido Y te arrepentirás, y en tu conciencia estará, que solo fue tu culpa dejarme de amar Y tú bien sabes que cuando el mar se gase, que la tierra se paga, y tarde o temprano, tú lo pagarás Y te confieso que te quise tanto, y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que te quise tanto, y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que te quise tanto, y te confieso que sufrí bastante Y te confieso que te quise tanto, y te confieso que sufrí bastante ¡Oyelo! Yo que te quise tanto Tanto que te quise y dejaste mi alma una herida Yo que te quise tanto Pero vas a llorar y llorarás si nadie que te consuele Yo que te quise tanto Se me pasará, esto que siento en el alma Yo que te quise tanto Que Dios te perdone Tú sabes que en que no puedo Yo que te quise tanto Yo que te quise tanto No, 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 no te equivoques conmigo Yo que te quise tanto Que así como te quiero, muy fácilmente te olvido Te quise tanto, tanto, y te confieso que te quise bastante Te quise tanto, y te quise tanto te quise tanto tanto Y hoy solo me quedo olvidarte Música